Vemos aquí, como veremos aquí, los vecinos están en pie de guerra. En pie de guerra los vecinos por un polideportivo. Aquí, como dice la pancarta, Alcalá menos ratas y más deporte. Otra de las cosas que tenemos, muchas ratas aquí en el barrio. Tenemos muchas ratas en el barrio. Un edificio yo, de noche, he grabado tantos vídeos. Pero, en fin, también eso lo crea también. Estos montones de tierra que se nos han dejado aquí, del soterramiento de las vías y tal. Y por eso no ha habido tantas ratas en mi vida aquí, en este barrio, como hay ahora. Me parece el barrio de las ratas.